El arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, estuvo presente en Valencia para clausurar la decimoquinta edición de los diálogos de Teología Almudí, con una ponencia dedicada a la pastoral vocacional. En el acto estuvieron presentes numerosos sacerdotes valencianos, así como el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, su obispo auxiliar Enrique Benavent, y el decano de la Facultad de Teología de Valencia, Juan Miguel Díaz Rodelas. Durante su ponencia, el prelado destacó que la pastoral vocacional es una tarea coral responsabilidad de toda la Iglesia. Quiero decir que la promoción de las vocaciones es tarea de todos, así lo reconoce la exaltación apostólica Vita Consecrata, afirmando que el problema de las vocaciones es un desafío que concierne a toda la Iglesia. Para expresar esta obligación, hoy se utiliza una expresión un tanto chocante, pero que refleja muy bien el compromiso de toda la comunidad cristiana en la promoción de las vocaciones. Me refiero a la palabra coralidad. La promoción de las vocaciones es una dimensión permanente de toda pastoral y no es la canción de un solista, sino una tarea coral o sinfónica. Por otro lado, el arzobispo de Sevilla también destacó el cambio de mentalidad que se ha ido desarrollando en la sociedad española. Sólo cuando uno inserta su entrega a los demás en el amor a Jesucristo es capaz de entregar toda la vida en el amor y el servicio al prójimo como signo del amor de Dios. En este sentido es muy importante iniciar a los jóvenes en la experiencia de la generosidad y el servicio gratuito. En las visitas a enfermos y ancianos, en la atención a los marginados, tanto durante el curso como especialmente en los veranos, en campos de trabajo o campamentos. De este modo, el ejercicio de la caridad cristiana desarrolla en ello su capacidad de generosidad y es un ámbito privilegiado para escuchar la voz de Dios. Muchas vocaciones se han decidido en estos momentos fuertes de desierto y de oración. De hecho, actualmente los grupos, movimientos y comunidades que tienen procesos serios de iniciación cristiana, de formación, de oración y de exigencia, están dando vocaciones tanto al ministerio presbiteral como a la vida religiosa. Monseñor Asenjo concluyó su ponencia llamando a los sacerdotes a ser transmisores de la fe, a través del testimonio de vida, ya que en muchas ocasiones la fe y la llamada de Dios se ven el otro vivencialmente más allá de las palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!